¿Qué inspiró a estudiar arquitectura? Yo recuerdo que yo era muy jovencito. Yo tenía como algunos 6, 7, 8 años. Y yo soy el más grande de tres hermanos. Y cuando yo me levantaba, en esos tiempos que no había vacaciones, que no había el colegio, yo veía siempre a mi papá dibujando los planos. En ese tiempo se dibujaba a mano, a regla. Y yo me acercaba a él y yo veía los dibujos, pero yo no entendía. Y él me comenzaba a tratar de explicar qué era lo que estaba haciendo en ese plano. Y yo con 8 años no tenía claridad. Yo lo que sí veía era que él disfrutaba mucho hacer eso. Disfrutaba mucho hacer eso. Y también aparte yo veía que él, eso le generaba una especie de hobby. Era fan de la arquitectura. Pero yo desde ese punto de vista, de niño, lo que más me gustaba es que mi papá podía estar en la casa. ¿Por qué me daba cuenta de eso? Porque muchos de esos fines de semana que nos íbamos a donde otros tíos siempre vivían trabajando, siempre estaban muy ausentes. Pero mi papá, como trabajó mucho tiempo desde la casa, en una habitación que teníamos como oficina, yo estaba muy chiquito, pues siempre estaba con nosotros. Y eso para mí era el oro. Siempre estaba seguimiento. Así iba pasando el tiempo. Ya yo no tenía 8 años. Ya tenía 10 años. Y yo veía como mi papá construía la maqueta. En ese tiempo era un pequeño hotel en Sosuba. Una maqueta grande de esos niveles. Y la maqueta se quitaba por piso. Yo no entendía el plano, pero yo sí la maqueta la comenzaba a entender. Ya luego de ahí, a mi papá llevaba a los clientes a la casa. Italiano. Ya yo tenía 12. Se sentaban a conversar con él como en esta mesa. Y él le comenzaba a explicar. Y yo veía. Y yo sin querer dar, comencé a entender. Comencé a ver. Y ahí fue que comenzó mi fan por la arquitectura. Un día, yo tenía como 13 años. Y en la escuela pusieron un ejercicio. De dibujar algo a mano. Yo dibujé, me acuerdo yo, una jarra. Era de fruta. Una jarra que tenía piña. Y bueno, y quedé en primer lugar. Y me llevaba en ese cuadro a Brea Salta. Y mi papá siempre me decía. Tú tienes el talento. Dios te regaló un talento especial. El tuyo está por aquí, por la pintura, la arquitectura. Ese tipo de cosas. Pero, niño al fin, yo seguía. Luego de ahí, yo me acuerdo. Que a esa edad también de los 6 años. 6, 7, 8, 9 años. Yo era tartamudo. Yo iba a poder hablar. Engageaba. No podía. Me paraban a leer en el colegio. ¿Ok? Y cuando me cogía la lectura para poder leer, pues no podía. Porque, la verdad. Y muchos de los niños, niños al fin, pues se burlaban. Y en ese momento, yo recuerdo que para yo poder leer, hablar frente a la gente, yo prácticamente tenía que grabarme lo que decía la lectura. El ejercicio que ponía la maestra, para no fallar, porque me daba goza. Pasó el tiempo, me pusieron brazen, se acomodó ya la ventadura y ya puedo hablar normal. Y en ese momento, pues yo comencé a sentir el valor de comunicar. Lo aprendí mucho de mi papá. De cómo pasar al otro. Cómo ayudar al otro. Yo en ese momento no lo entendía. Yo todavía tenía mi forma. Pasan los años. Tengo 15, 16 años. Y llegué a un punto ya de la graduación del colegio. Y había que decidir. Me hacen un examen psicológico. En las escuelas, en ese tiempo. Yo estoy hablando de 1999, 98, por ahí. 2000. Y en el examen, me salió arquitectura. Pero la teoría que yo tenía como joven, estaba muy desubicada. En ese momento había una corriente que decía que había que estudiar un año en cada carrera. Miren qué desorientado estaba en ese punto. Y mi papá me dice y me ve. Pero mira, en el examen psicológico, tú saliste con 100 puntos en arquitectura. Y con 100 puntos en medicina, pero en el área de la estructura del hueso, que tiene mucho que ver. Yo en ese momento me acordé y me llevé de él. Y comencé la carrera. Y en esa carrera yo tenía una facilidad que había tenido un profesor en mi casa desde los 8 años, sin darme cuenta. A todo esto, mi papá siempre me llevaba a las reuniones. Mi papá siempre me, desde muy niñito. Y yo comenzaba a escuchar y todas esas conversaciones y esa forma, al final llegaron entonces a la universidad. Cuando comienzo en la universidad, en el diseño 1, pasó algo totalmente inesperado. Yo comencé a darme cuenta que tenía un regalo que me lo había dado Dios por muchos años, que era mis padres. A través de ellos, mi mamá que es psicóloga industrial, papá que era arquitecto, pues yo pude comenzar a repetir lo que había recibido de gratis. Y gracias a Dios por ahí comenzó mi carrera en la universidad. En la universidad me comencé a destacar por el tema del habla. No porque hablaba bonito, sino porque pasé tanto tiempo siendo tartamudo, que ahora me gustaba expresarme bien. Trataba de explicar de la mejor forma posible. Trataba de ayudar a eso, que al igual que yo, pues no podían. Se sentían. Entonces ahí comienza, mi tema. Sigo en la universidad y ahí paso a comenzar a ser parte de los ELEA, donde viajábamos a diferentes países. Comenzamos a viajar a Estados Unidos, Salvador, Guatemala, Honduras, México, Venezuela, Colombia, varios países de Latinoamérica. Y ahí comienzo a conocer otras arquitecturas. Ahí comienzo a conocer muchos colegas que estaban dentro del tema. Y ahí los ojos comienzan a abrir. Pero todo comenzó, lo que me incitó a estudiar arquitectura, fue como que yo lo veía no como un trabajo, ¿ok? Sino como una forma de ayudar al otro. Mucho tiempo yo no lo entendía. El problema que hubo durante la carrera, la situación, una realidad, que eso me hizo mucho daño. Porque me alimentó demasiado el ego. Me hizo demasiado egocéntrico. Me hizo creer como que yo era el que sabía. Y dejé de escuchar al otro. Mi papá siempre me decía que lo importante, y yo dejé de escuchar al otro. Y yo quise tomar yo mi propio camino, como muchos de nosotros. Que el papá tome un camino y quedemos con nosotros pensando que yo sé. Y siempre me equivoqué. ¿Por qué? Porque las carnas siempre tienen la razón. Comencé mi camino independiente y fracasé. Fracasé porque los proyectos se caían. Y fracasé una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cientos de veces. Los proyectos no se daban. Porque cada vez que había un debate de un proyecto, yo decía, aquí lo que se tiene que hacer es esto. Porque yo entendía que era yo el que tenía la razón. No escuchaba al otro. Por eso fracasé. Llegó un punto que abrí la primera oficina, demandé independiente y fracasé. Abrí la segunda, demandé independiente y fracasé. Abrí la tercera, ¿sabes qué pasó? Fracasé. Dios me permitió entender que ese no era el camino. Entonces eso, lo que hizo fue tanto fracaso que me puso muy humilde. En la humildad, yo comencé de escucharme a mí mismo y traté de escuchar al otro. Que era lo que mi papá me decía. Y yo, escuchando lo que al otro lo hace feliz, escuchando lo que a él le eleva la calidad de vida, yo a través de la arquitectura, pudiéndose ayudar a lo que encontraba el camino conveniente. Y en ese momento que comienza el proceso de cambio mío, totalmente, 100%, que es lo que ustedes ven ahora. Me acuerdo que en ese tiempo, con ese tema de ayudar, yo comencé a la clase. Comencé a la clase de diferentes cosas. En el tema de la arquitectura, en el tema de los programas, de los sistemas, la parte del presto, del revisto y todo más. Y en esas clases, pues yo daba clases independientes, a las universidades, a las oficinas y también de forma virtual. Pero llegó un punto, que para no tener que repetir la clase, para no tener que repetir, pues lo grababa en YouTube. Y en esa grabación de YouTube, yo por vagancia mía, por no querer trabajar, lo grababa en un video y trataba de en ese video poder explicarlo. Lo subo a YouTube en ese tiempo, yo hablaba casi algunos 10 años hacia atrás, y lo comparto para que los estudiantes sencillamente ya tengan la información y no tengan que ellos perder tiempo en contactarme y ubicarme para preguntarme. Pero lo que no tenían claridad es que esos videos, pues entonces, como eran un sentido de ayuda, para ayudarlos a ellos, pues iban a ser enormes. A partir de ahí, yo comienzo también a ayudar a otros, aparte de ellos, que se encontraban en otros países. Mucha gente, muchos, nosotros dominicanos, que hemos salido en algún momento, hemos salido de España, hemos salido a Estados Unidos, hemos salido a Canadá, a Perú, a Puerto Rico, a México, y queremos volver. Y también les daba idea de cómo ayudarlos para que puedan volver aquí al país. Y ahí comienza el tema de la arquitectura. Como un conocimiento puramente técnico, pues puede ayudar a otros a que vengan de retiro y a elevar la calidad de vida con los pocos recursos que tengan. Y eso fue lo que me motivó. El principal objetivo que tengo con el público es cómo yo puedo dar un granito de harina. Cómo lo puedo ayudar a que se puedan retirar. Yo sé que muchos de nosotros no hemos ido fuera del país. Y estamos durando años, 10, 15, 20 años. Y ya no aguantamos el frío. Y cuando queremos volver a otro país, cuando queremos volver realmente a comenzar allá a retirarnos, cuando queremos, pues como que no podemos. Entonces, ¿de qué manera, yo decía, podemos llegar en un terreno, en una ubicación particular, puede ser en Vitacana, puede ser en La Vega, en Jarabacoa, en Barahona, en Bánica, saludo a Guarionés en Bánica, en cualquier punto de nuestro país, de nuestro pueblo, en Sosuba, en Mao, en Cotuí, en Baní. Menciono mucho porque cualquier punto tiene mucho valor. ¿De qué manera en esos puntos yo puedo, el poco dinero que pude acumular, pues entonces crear algo que yo pueda tener un ingreso fijo. Crear unos pequeños apartamentos que yo pueda mantenerme ya de por vida. Construir mis casas según mis sueños. Poder vivir en concepto abierto. Ese es el objetivo del canal. Así como también, si no tengo idea de cómo hacerlo, que ese dinero no se lo quede al banco. Yo sé que muchos de nosotros entendemos que el enemigo es el banco. El enemigo no es el banco. El enemigo es que no tenemos idea de cómo lo vamos a multiplicar el dinero, el ahorro. Pero cuando aparece un instrumento que nos ayuda a poder multiplicar y nos da más beneficio que quizá nos da un banco, pues ese es el camino que nos ayuda a nosotros retirar. De ahí sí encontramos gran parte de la felicidad porque lo que nos da es libertad. ¿Ok? Libertad. En ese sentido también la podemos desarrollar en nuestro pueblo. No hay cosa más bonita que pasar una Navidad con nuestra gente. Si vivimos en Alemania, los que están en Suiza, los que están en Francia, los que están en gran parte en España, muchos que están en New Jersey, muchos que están en Conélico, saben de lo que yo estoy hablando. Cuando venimos al país nos sentimos hiper contentos. Entonces, el dinero al final, el único objetivo es para eso. ¿Para qué manera? Entonces, hay muchas formas de hacerlo, pero hay algunas que son las más convenientes. El objetivo del canal, hacer que en algún momento puedan venir y retirarse al país. No solamente al tema que puedan retirarse aquí, a República Dominicana, sino a todo lo que se encuentra en Latinoamérica, que puedan retirarse un día ya a Colombia, que puedan retirarse de vuelta ya a Perú, que puedan volver a Panamá, a Honduras, a Nicaragua. Todos esos países tenemos el mismo sentido y esa es la ayuda que buscamos. Ahora el Internet ha fomentado mucho y la arquitectura es un buen instrumento para eso. El principal consejo que yo le daría, si tienen un terreno y quieren retirarse, es que primero se enfoquen en el objetivo. Muchos de nosotros tenemos un lote. Tenemos que saber que ahí tenemos dos caminos. O yo desarrollo apartamentos, locales comerciales, un instrumento que me genere entrada fija y con esa entrada fija me puedo retirar. Si ya tengo la entrada fija, si ya tengo algo que trabaja, si depende de mi tiempo, pues el segundo objetivo en ese terreno sería yo hacer una casa según mis gustos. De manera que la primera parte del dinero que tengamos la podamos pasar de un efectivo pasivo a un efectivo que sea activo, que me genere ingreso fijo. Y ya con ese genero ingreso fijo, entonces ya puedo hacer la casa según mis gustos. Ese es mi objetivo. Para cada caso, yo hablo mucho en el canal de cómo lo pueden hacer. Pero principalmente, en las casas que son para nosotros vivir, lo muy importante siempre es que la hagan según sus gustos. Muchos de nosotros tenemos un terreno. Y cuando salimos a buscar casas compradas, nos damos cuenta que esas casas nos gustan una parte, pero quizás la otra no. De esas casas quizás me gusta la piscina, o me gusta el baño, la cocina, pero la otra no. ¿De qué manera? Si yo voy a hacer la casa para vivir el resto de mi vida, yo puedo llevarla al 100% según mi cultura, según los gustos de mis hijos, según los gustos de mi nieto cuando venga, según los gustos de mi esposa. ¿De qué manera yo puedo transmitir eso y plasmarlo en el terreno? Y ahí encontrar el camino más conveniente. De manera que, de ser así, me voy dando cuenta que gasto menos y recibo más. Porque muchas de las casas que yo compro me gustan el 50%. El otro 50% lo estoy pagando porque no tengo de otro camino. Ese sería mi consejo. Número dos. Cuando yo voy a hacer mi casa, lo muy importante es saber que la casa debe de ir, si no sé, por etapa. Lo más humano y lo más normal es que no tengamos como que todo el dinero. Eso es lo más normal que hay. Ahora, lo que sí no tenemos claro es qué es lo que necesitamos ahora. ¿Qué es lo que voy a necesitar el primer año o el segundo año? Cuando yo puedo definir eso en el tiempo, pues lógicamente la casa le voy echando más azúcar a esas cosas que son más relevantes en el tiempo. Eso por un lado. Pero si lo que voy a hacer es tener el terreno para hacer temas de apartamentos, locales comerciales de rentabilidad, no me estoy fijando en mi gusto. Estoy fijando mucho en el mercado. ¿Cuál es el mercado que está más ausente en esa zona? ¿Cuál es la oportunidad que yo tengo de monopolizar cierta categoría de nicho? ¿Cómo yo puedo aprovechar 100% del terreno a través de un concepto abierto? ¿De qué manera yo hago una miopía de valor? Entonces, todo esto también yo hablo en el canal. Pero es muy enfocado a que me voy a guiar por los datos del entorno, por las estadísticas, por los números. No es mi gusto. Entonces, ahí sí voy llevando el clima. Eso no quiere decir que todos sean iguales. Cada terreno va a tener sus condiciones topográficas. Cada ubicación, Puerto Plata, La Vega, Cotuí, Barahona, Punta Cana, va a tener ciertas reglas en el ayuntamiento. Cada lugar tiene circunstancias alrededor diferentes. Y en función a esos vectores, a la abundación del sol, del viento, es que vamos construyendo juntos. Entonces, realmente no interesa tanto que duren un mes más o un mes menos haciendo el proyecto. Lo muy importante es que quede bien. Y ese es el objetivo de él. Me preguntan, Calderón, ¿cuál es el defecto más grande que usted tiene? Yo les voy a decir. Mi defecto más grande es el egoísmo. Yo batallo mucho con el egoísmo. Porque humanamente, cuando tengo un proyecto, solamente quiero ver cómo a mí como persona se me hace más viable. Cuando a mí como persona se me hace más fácil. Entonces, ¿qué pasa con ese egoísmo que tengo? Que cuando yo diseño un edificio y me estoy viendo el ombligo a mí mismo, pues el otro, que es el que va a rentar ese edificio. El otro, que es el que va a comprar ese edificio. Lo que ve en ese producto, en ese edificio, es que no está ayudándolo a ello, sino a mí. El edificio no está diseñado para elevarle la calidad de vida a ese nicho de mercado, sino a mí. Y es un defecto que lo tengo siempre presente de chiquito. Trato mucho de batallar y yo mismo estoy consciente de eso, que es el egoísmo. Entonces, en la manera que salgo del egoísmo, en la manera que me olvido de mí y comienzo a escuchar al otro, comienzo a entender cómo puedo ayudar al otro, pues entonces los proyectos toman otro color. Los proyectos tienen otros resultados de rentabilidad. Y ahí comienza el tema. Pero eso, también, entender que soy egoísta, es lo que me ayudó mucho, principalmente en los proyectos de rentabilidad, a por qué fallan. Por qué cuando yo veo proyectos en la ciudad no funcionan, porque son igual que yo, egoístas. Entonces, cuando nosotros tenemos conciencia del defecto, o yo tengo conciencia de mi defecto, pues puedo hacer un esfuerzo en la dirección. Pero una de las cosas que me cerró muchas puertas hace más de 15 años, es que yo decía que yo no era egoísta. Yo siento egoísta. Yo sentía que yo no tenía defectos. Yo tenía ese gran y muchos otros defectos. Entonces, poco a poco, aunque Dios me permitió tocar fondo de tierra, gracias a Dios por eso, siempre se lo voy a dar, porque todo esto es gracias a que ha sido pura providencia de Dios. Tocar fondo de tierra y darme cuenta que no, que ese no es el camino. Y tratar todo en la mañana de luchar en contra, para yo poder entonces ayudar al otro, a que pueda el otro encontrar el camino conveniente. Y en la medida que puedo ayudar a los demás, pues entonces al final me ayudo a mí mismo. Voy a aprovechar la oportunidad a los que han llegado hasta este punto del video, escucharme para darles las gracias. Muchas gracias siempre a todos ustedes por la confianza. Muchas gracias también por su interés. Gracias realmente, porque cada vez que escriben, cada vez que podemos hablar por el canal, cada vez que me dan un like, cada vez que lo comparten, cada vez que vienen aquí a las oficinas, cada vez que me dan ese voto de confianza, que dejan su tiempo para poder escucharme, es una cosa que yo aprecio muchísimo. Gracias principalmente, también a los que han estado desde el principio, a los que han visto este video por primera vez. Y gracias, en su momento, a los que también me han dado muchos consejos. Todo esto ha sido fruto primero de todo el equipo, fruto primero, número uno, gracias a Dios, a mi padre, a mi familia, pero principalmente a ustedes, a la comunidad, a cada uno, a todos los que han conversado, conmigo en Ayudón, gracias por el apoyo, y por la confianza. Nos vamos a seguir viendo en el siguiente video.